Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad, se presentó ante el juzgado segundo de instrucción de San Salvador para brindar una declaración indagatoria sobre el caso a su cambio. A través de esta declaración, Landaverde ha podido establecer con amplio detalle toda la información y datos de la Constitución de la referida asociación. Tengo tres años de estar pidiendo que me escuchen y hasta hoy no había sido posible. El abogado defensor Pedro Cruz dijo que la declaración es relevante para aclarar los hechos. También ha hecho alusión de que la Corte de Cuentas en su oportunidad le informó a él en el año 2021 que había finalizado el informe de auditoría a su cambio, pero que no se lo podían entregar porque lo habían remitido a la Fiscalía. Pero esa información no fue presentada con el requerimiento en su oportunidad. Entonces le ha pedido a la jueza que ese informe que ya existe, ella lo gestione y que lo hagan llegar. Al exfuncionario se le acusa de haberse apropiado de los fondos generados en las tiendas penitenciarias, los cuales fueron desviados a través de la administración de la organización a su cambio. El acusado dijo que todavía confía en el sistema de justicia del país para que se resuelva su caso y el de otros imputados. Con imágenes de Javier Urbina, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.